Señor, estudiamos Señor porque tú nos has guardado, has sido fiel con nosotros hasta este día Tú nos has ayudado Señor, lindo eres Padre, bonito eres Señor No hay nadie como tú Jesús, no hay nadie como tú Jesús, no hay nadie como tú Jesús Te adoramos Señor, te bendecimos Jesús Perdónanos, límpanos, tu preciosa sangre, límpanos Jesús, límpanos Jesús, límpanos Jesús, queremos cumplir tu palabra, vivir tu palabra Señor, vivir tu palabra Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Más allá del valor Yo voy a decirte que te quiero Yo voy a decirte que te quiero Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Sepa Quiero que el mundo vea Que tú eras mi amado Jesús Y yo soy tuyo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Te damos esta noche Lindo Yo quisiera invitar aquí adelante A dos categorías de personas Primera categoría Si hoy día quieres Arrepentirte de tus pecados Sabes de que tú estás lejos de Dios Sabes de que necesitas reconciliarte con Dios Hoy es el tiempo Esa es la hora Si sabes de que tus pecados te dividen de Dios Si sabes de que tus pecados hoy día te están dividiendo de Dios Puedes salir aquí adelante y vamos a orar juntos la oración del arrepentimiento Con fe que tu Padre te recibe Si estás aquí No mires alrededor Si tú sabes de que no tienes paz con Dios Sabes que necesitas arrepentirte de tus pecados Hoy es el día Este es el tiempo Esta es la hora Puedes salir aquí adelante y vamos a orar juntos contigo La segunda categoría de personas Es de que si tú has venido hoy a la casa de Dios Y esperas un milagro Estás orando por un milagro en tu vida De pronto es en tu salud De pronto es en tus finanzas En tus estudios En tu familia Has venido hoy a la casa de Dios Con esperanza De recibir un milagro Necesitas un milagro en tu vida Puedes salir aquí adelante Y vamos a orar juntos contigo Creemos en el Dios de los milagros En el Dios de lo imposible En el Dios de lo imposible En el Dios de lo imposible Aleluya Atrae mi corazón Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón Atrae mi corazón Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Atrae mi corazón 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 Yo en ti y tú en mí, Jesús, te estás salvando. Yo en ti y tú en mí, Jesús, te estás salvando. Yo en ti y tú en mí, Jesús, te estás salvando. Atrae mi corazón, atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón. Veinticuatro ancianos, humillados están. Santo, santo, cordero de Dios. Allí quiero estar. Allí quiero estar. En tu presencia es donde quiero habitar. Allí quiero estar. Allí quiero estar. En tu presencia es donde quiero habitar. Veinticuatro ancianos, humillados están. Gritan, santo, santo, cordero de Dios. Allí quiero estar. Allí quiero estar. Allí quiero estar. Oh, 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 oh. Allí quiero estar. Allí quiero estar. Allí quiero estar. Gracias te amo Señor Jesús La palabra dice de que hay alegría en los cielos Por una persona en la tierra que viene a ti Que se arrepiente Y nos gozamos este día contigo Por la vida de Ricardo Señor Que hoy día ha venido delante de ti Y creemos Señor y te agradecemos Porque tú recibes a Ricardo Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Jesús te bendecimos Glorificate en la vida de Él Lo bendecimos en el bendito nombre de Cristo Jesús Que sea un hombre Señor Que conozca la verdad Y que sea un valiente soldado Señor En tu ejército Para la gloria de Cristo Jesús Amén Podemos salvar a Dios juntos hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!